Estamos con Belén Pascualini, la actriz revelación ganadora de UNASE y nos habla de sus próximos trabajos. Belén Pascualini con nosotros, nuevamente, porque recién hablábamos, estábamos haciendo cálculos cuando nos habíamos visto, porque ya Cristín viene teniendo un recorrido largo, eso es bueno, y la última vez fue en el San Martín, ahora cambiándote de casa, mudándote, ¿no? Te das cuenta, me agarran mudándome. Es un homenaje en vida a mi abuela paterna, que es una científica que hoy día tiene 97 años y entonces es una historia que combina la historia de una mujer, la historia científica de esa mujer, es una mujer que durante el siglo XX trató de tener un lugar en el ámbito profesional, en tiempos muy machistas, y que se vino desde Francia, se crió en Canadá y desde Canadá se vino para trabajar junto a Bernardo Usai, nuestro premio Nobel, a los 22 años, en el año 1942. Entonces es la historia de una valiente, de una osada para su época y la historia sin querer se vuelve también un homenaje a todas esas mujeres que con su propio camino también demostraron esa osadía para ponerse firmes en ámbitos machistas y no ser meramente amas de casa. Yo les aseguro que es una obra en la que la van a pasar bien y van a salir, por lo menos, modificados. La invitación es para descubrir, en este caso, para profundizar, para investigar, hurgar en esta obra, oiga, en El Picadero, Belén, días, horarios. Claro, si se quieren meter en esta obra, tienen que venir al Teatro El Picadero, a este hermoso lugar donde se puede comer también. Los domingos, 18 horas, de febrero y marzo, dura una hora nada más, después te va fresquito a tu casa a pensar lo que vas a hacer el resto de la semana. Cristian, video musical científico, música, teatro, acción, emoción. Yo por lo menos te garantizo que vas a salir modificado.